¡Suscríbete al canal! 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 ex city manager de la Miguel Hidalgo, muy polémico el señor por exhibir a los ciudadanos, este carnal, que abusaban de que México, pues aplicar la ley es opcional, ¿no? Este carnal, el Lord Melapelas, se puso salsa porque Arne quería que los policiales de tránsito se llevaran sus coches porque estaban estacionados en la banqueta. O sea, es perfectamente ilegal. Justo esas transmisiones que el vato hacía en vivo por redes sociales demostraron que había quedado, que todo el sistema legal se había quedado atrás con el tema tecnológico. A ver, en un juicio, la pregunta es, ¿en un juicio se vale o no se vale tomar estos videos como prueba? O sea, Chava vino, hizo un desastre y sigue sin esta cosa. En fin, como ese momento no estaba en la cabeza de nadie, pues la tuvieron que caer contra Arne por violación al derecho de privacidad, pero pues ya armó la marabunta contra este carnal. Ahora los diputados capitalinos tienen todo controlado, todos tranquilos. Como nuestros policías no suelen ser los más capacitados para hacerle frente a estas cosas, estos cambios pretenden armarlos mucho más para poder hacer mejor su chamba. La nueva ley de cultura cívica incluye a las fotos y videos como pruebas para juicios por faltas administrativas. Estas son como faltas de conducta que no son delitos, pero que tampoco son aceptadas, ¿no? Como si te echas una firma en la vía pública, no es un delito, no te van a entambar por eso, pero pues tampoco es el comportamiento que esperamos de un mexicano, ¿no? O sea, todas esas jaladas de lords y ladies van más o menos por ahí. Gente altanera que cree que la ley no aplica para ellos. Ahora, los vecinos o cualquier hijo del mismo podrá tomar fotos o video, mandarlos a la policía y ya ellos se encargarán de llevar al acusado ante el juez. Y el señor decidirá si ponerle una multa, meterlo al tambo o ponerlo a hacer trabajo comunitario, ¿no? Este cambio ya existe, desde hace tres semanas ya está funcionando. Si te toca vivir de cerca alguna escena de estas, ¿no? Toma fotos y video, ya con eso podrás ayudar a la policía a hacer mejor su trabajo, ¿no? Habrá quien me diga, güey, les estamos haciendo su trabajo, o sea, ¿de qué sirve entonces la policía? Pues sí, pero entonces yo te preguntaría a ti, ¿prefieres intentar echarles la mano o quedarte sentado en tus manos esperando a que las cosas se arreglen por arte de magia, ¿no? El cambio está en cada uno de nosotros, muchachos. No va a llegar solo. Leí, la neta, leí toda la reforma, este, hay algunas partes con las que no estoy de acuerdo, pero pues el fondo de usar fotos y videos como pruebas me parece que funcionará. O sea, aunque, y este es un gran, aunque, un gran esteisco que hay que ponerle, si no se ponen reglas claras, podría resultar en que los vecinos y chilangos estemos vigilándonos unos a otros ya con saña, ¿no? Con desesperación de poder acusar a nuestros mismos amigos mexicanos. Ante papá gobierno, el querido papá gobierno. Si nos están dando esta arma los ciudadanos de los videos y fotos, tenemos que ser muy responsables con ella, que no se convierte en una forma de venganza, ¿no? Eso ya depende de los jueces, dependerá que ellos hagan bien su trabajo. Güey, que nos agarren confesados, mano. Desde que cambiaron, amigos, las reglas de la CONAVE para que Ana Guevara pudiera llegar, como que algo no olía bien, ¿no? Ajustar las reglas y leyes para acomodar a los compadres y no al buen funcionamiento del gobierno es lamentable. Pero por eso votaron 30 millones, ¿no? Eso se trata. La Secretaría de la Función Pública dijo que tiene cuatro investigaciones abiertas contra la CONAVE por supuesta corrupción, ¿no? Dice que si tomamos las acusaciones contra Guevara cuando estuvo en el Instituto del Deporte, el de entonces Distrito Federal, pues al menos vale la pena revisar. Mira, miren, no es novedad, tristemente, que a Guevara la han señalado este semestre por no estar haciendo bien su trabajo o no querer hacerlo, ¿no? Contagiada por el virus de la austeridad, ha tomado decisiones que son ilógicas, güey. Como lo del equipo de hockey en Japón, que ahorita hablamos de eso, por cierto. Y eso es lo que sabemos por redes sociales, ¿no? O sea, no de lo que pasa allá adentro. El tema ahora es que en la CONAVE les va a caer el ojo omnipresente de Irma Eréndira Sandoval para ver qué demonios están haciendo. Según lo que la Secretaría dijo, hay cuatro investigaciones abiertas, ¿no? Una por manos manejos, en el fondo para el alto rendimiento. Otra porque gente que no era servidor público dijo que lo era. Eso se llama usurpación de funciones. Otra por conflicto de intereses. Y la última por colusión entre la CONAVE y dos empresas privadas. Nada, nada, nada que nos sorprenda realmente. Miren, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que van a intentar tumbar a Guevara por todos los medios que se pueda. Yo no tengo nada contra la señora, digo, pero tampoco me cae especialmente bien. Yo no creo que tenga nada, nada que aportar a la política de este país. Digo, quedó perfectamente claro cuando la señora fue senadora, ¿no? Y directora del Indeporte y ahora de la CONAVE. Miren, ojalá, ojalá doña Irma pueda darle lo más rápido que pueda a esta investigación y que nos diga ya realmente qué está pasando en la CONAVE. ¿Por qué hay tantas personas que la están denunciando? Sabemos las historias sobre las becas y que se las bajaron a muchos y otros que se las quitaron y de repente ya no había dinero para apoyar a unos deportes, pero pues vamos a meterle millones al béisbol. Cosas que nadie entiende. Miren, dentro del tema de la austeridad, me parece que deberían haber ramos o secciones sagradas, ¿no? Secciones que ni siquiera tendrían que ser consideradas para un recorte. Educación, ¿no? Incluyendo deportes. Salud y seguridad. Güey, en todas esas ha llegado la austeridad machetera. Y vean el desastre que están causando. No, pero siguen tercos con su idea mal entendida de la austeridad. Las consecuencias, amigos, las vamos a pagar todos. Que nos agarren confesados por dos. Oye, creo que llevamos un tiempazo, ¿eh, mano? Qué bien. Bueno, ya va quedando claro a quién hay que mandarle un tuit si algún día tienes un problema, si algún día necesitas ayuda. Tristemente no es el gobierno ni tu mamá, sino Guillermo del Toro. O sea, este carnal, aparte de ganar un Oscar por la película más bizarra que he visto en mi vida, está usando su lana para ayudar a sus paisanos, güey. Y digo, no es la primera vez que lo hace. Fue hace dos o tres semanas, ¿no? Que el señor le pagó el equipo de matemáticas o el hospedaje para que fuera a competir a Sudáfrica. Luego, todo Dios se quiso unir a la causa, ¿no? Hasta Tatiana Cloutier, ahí andaba, mi tía Tati, su estimada. Pero pues ella la dejaron fuera, ¿no? Así, sáquese señora, esto no es suyo, no le incumbe. No, la verdad es que llegó tarde, güey. O sea, si no, si se hubiera apuntado desde el principio, pues sí, pero ya vio que todo el mundo lo apoyaba y dijo, ah, pues órale, chanse, me puedo colgar de aquí para mejorar mi imagen. Pero le dijeron Nelson Mandela. En fin, oigan, y el chiste es que estos carnales del equipo de matemáticas ganaron, güey. O sea, fueron a Sudáfrica apoyados no por el gobierno, y no gracias al gobierno, sino a pesar de ellos. Con todo y que les cortaron el dinero, ellos pudieron salir adelante y ganar. Ahora casi pasa exactamente lo mismo. La CONAVE, la de hace rato y de la que acabo de hablar, mandó a la guerra sin fusil al equipo de hockey sobre pasto al mundial en Japón. O sea, con el pretexto de la austeridad, les dijeron que no había lana, ¿no? Que no se los podían mandar porque no había. O sea, por más que buscaran, no iban a poder generarlo espontáneamente. Las iban a desalojar del hotel porque no habían pagado y tuvieron que pedir en la calle dinero para que no lo sacaran con todo y sus maletas. O sea, literalmente, la CONAVE los dejó a su suerte, güey. Así, sin dinero. ¿Cómo iban a regresar, güey? ¿Qué iban a comer? Porque no tenían ni para comer. O sea, ¿qué te pasa, CONAVE? En un acto de desesperación, el entrenador del equipo le mandó un tuit a Guillermo, ¿no? Para ver si en una de esas les ayudaba con este tema. Y él respondió. Él asumió el reto y la petición. Les contestó, ¿qué hotel es? Así de, güey, muy fresco, ¿no? Así de, hey, díganme qué es. Y ahí les mando unos milloncillos de aquí que me sobran. Esta noticia hubiera sido mucho mejor si la CONAVE no hubiera publicado 21 minutos antes que habían encontrado el dinero que no había. Ya saben que luego pasa que lo encuentras justo cuando se necesita. Y ya se los habían mandado al equipo de Japón, güey. Por 21 minutos, la CONAVE se salvó de quedar en ridículo ante todo el país. ¡Demonios! Miren, podremos pensar, güey, nadie juega hockey sobre pasto. O sea, ¿eso qué? Da igual. Pueden que sean muy pocas personas. Pero si en la CONAVE está incluido en los deportes que quieren impulsar, pues ni modo, ni paper. Tienes que hacerte cargo. ¿Te guste o no? Oigan, todos los que están aquí seguro están enterados, ¿no? De que está el Mundial Femenil de Fútbol, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Ah, sí? No, sí, güey, obviamente. Estamos enteradísimos. Bueno, no sé si vieron ayer. Ayer, sí, claro. Ayer, sí. De hecho, tenemos cobertura especial de Leraldo en Francia. Ojalá. Oigan, este, ojalá. Digo, no sé si vieron. Ayer fue el partido entre Camerún e Inglaterra. Y pasaron unas cosas, güey. O sea, jamás en mi vida había visto que pasara algo así en un partido de fútbol. Por ejemplo, esto. O sea, vean, vean este, la cosa más lamentable que he visto en mi vida. O sea, yo estoy empezando el partido, güey. O sea, ni siquiera fue así de, ah, ya. Güey, le soltó un chescupitajazo a la morra de Inglaterra, la de Camerún. Y esto después de que les habían marcado que dieron un pase al portero. Y pues, ay, oye, qué casualidad que de todos los lugares que había en el estadio, le tenía que caer al codo de la morra, ¿no? O sea, ahí la vez que las cameruneses se pasaron de tranza, luego amenazaron con no salir a jugar dos veces porque no les gustó el arbitraje. Y todo alegando racismo, ¿no? Obviamente, porque no pueden haber perdido porque verán las inglesas eran mejores que ellas. Eso no pasa. Bueno, el VAR les anuló un gol y validó uno de Inglaterra que parecía sai choncho. Pero si se ponen a investigar y ven las fotos de las que el VAR usó para decidir, van a ver que neta tenía razón el VAR. Digo, se siente en la corneta a perder, pero a veces hay que perder, ni modo. Así, pero pregúntale a López Obrador si a él le gusta. Bueno, algunas se ganan, algunas se pierden. No todo se puede. Oigan, y otra cosa de las redes también que fueron bastante sonando este fin de semana. No sé si ubiquen a nuestro querido mexicano, nombre mexicanísimo, Joao Malek. Este canal, aunque no se vea muy mexa, sí lo es. Es nacido aquí en este país, por lo tanto es mexicano. Su papá es camerunes, figura de hace muchos años. El señor seleccionado, su 17, ya sé que está un poco cargado de deporte. Pero este canal protagonizó, o sea, provocó un accidente de coche donde dos personas perdieron la vida. Que dicen, estas dos personas se habían casado el día siguiente. El día anterior. El día anterior se habían casado, pues no se pueden casar el día siguiente, ¿va? Entonces se van a pasar, y ya, la neta es una pena, güey. Y este carnal, pues va a ser acusado, dependiendo de si se comprueba si estaba, este, jarra al momento del impacto. Puede ser acusado por misil imprudencial, o sea, involuntario, o pues de negligencia ahí medio rara. O sea, que puede pasar varios años en la cárcel, pues es lo que quiero decir. En fin, oigan, este, pues ya vámonos a ver la fake news, que también segurito vieron en redes sociales. A ver, ¿quién de los que están aquí se creyó lo del hijo de Calderón, que le habían arrestado? Levanten la mano. Ay, sí, ahora todo es muy chido, así de, no, hombre, ¿cómo creen? Ay, Marquito, ¿tú qué te la tragraste, güey? ¿Y la noticia? Ah, jajaja. Ah, ¿verdad? ¿Qué soy de, cómo soy de tremendo? Oigan, este, se supone, decían, ¿no? En redes sociales, el sábado empezó, que el hijo de Calderón, el hijo mayor Luis Felipe, había sido arrestado, ese que ven ahí con nuestro querido presidente, había sido arrestado en Estados Unidos con 30 kilos de cocaína. Eso decía. Grupo Fórmula fue el que empezó con este relajo, ¿no? Con este, ya todo el mundo se colgó de ahí. Llámen que ahorita no más necesitas que un pelado ponga un tuit y ya todo el mundo lo toma como fuente y hace una nota de cinco párrafos y se arma la de Santo Cristo. Pero, a ver, no había nada, nada de evidencia, ni un papel, ni una foto, nada. Y hubo quienes festejaron, güey, diciendo, obviamente, pues así, sí, tuvo colusión con el narcotráfico. Ya saben, sus cosas, este, teorías locas que luego pasan. Margarita luego salió a decir, la esposa del presidente, que su hijo estaba con él, güey. O sea, la neta debe ser chistoso eso, güey. Que digan que tu hijo fue arrestado en Estados Unidos y el tal güey en frente de ti echanos unos, este, no sé, unas empijoladas, güey. O sea, yo no sé, miren, una vez lo intentaron, este, extorsionar, me marcaron así de, hey, este, querían que les pagara 20 mil baros por, por, por mi hija, güey. Yo, güey, mátala. ¿Qué? La voy a matar, hijo de tu peli, 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 peli. Mátala, güey, la neta, ya, la neta, la odio, güey. O sea, ¿pa' qué la quiero de regreso y si me va a costar 20 mil pesos? Pues no, mátala. Y ya, la neta, me empezó a mentar la madre a mí y ya le colgué. Fue una, fue una parte muy, muy divertida. Esa es la conversación más larga que he tenido, la relación más larga que he tenido en mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que pasó con nuestro querido amigo. Entonces, les iba a decir, no crean todo lo que ven así de pronto, ¿no? Porque fíjense bien si dice presuntamente en la nota o dice no confirmado. Si dice eso, pues es que no pasó, no ha pasado, no se ha confirmado, no supongan. Por más que sus impulsos de chairés lo pidan, que algo pasó, no piensen que algo pasó hasta ver pruebas. Sigan entonces, queridos amigos, les recomiendo arroba el Hedaldo-MX. Nosotros no publicamos notas falsas. Ahí se las voy a dejar. Oye, ya que andamos con los datos prehispánicos y aquí Rubén se nos está. ¿Qué pasó, carnal? No tenemos una cámara para este... No, no podemos hacer eso. Está bien. Bueno, ahorita les voy a enseñar. Se echan su Heidi aquí a la mitad del programa. Se ve que lo disfrutan mucho. Queridos amigos, en la historia ya ven que andamos un poco prehispánicos a veces. En 1596 se funda la ciudad de Villahermosa, Tabasco, capital de allá, que también llamada la ciudad de las dos mentiras, porque ni es villa ni es hermosa. XD. Güey, así le dicen, no es mi problema. No, la neta, está bastante... Está fea la ciudad. Lo siento. Oigan, está fea, güey. ¿Qué quieres que te diga? Oye, perdón. No, el Museo de los Olmecas sí está chido. Fuera de eso, no. Hoy también es día de San Juan Chamula en Chiapas. Si algún día tienen oportunidad de ir al pueblo, vayan. La neta, es una de las cosas como... Es como una experiencia extracorporal, güey. O sea, como si no estuvieras en México. Es un rollo raísimo, pero bastante interesante, porque San Juan Chamula es uno de los pueblos como más... Que más ha conservado las tradiciones que llevan arrastrando desde los mayas. Entonces, está bastante interesante. Es donde se ponen como el chalequito así como de pelos negros. Está bastante chido. Oigan, y hoy también es cumple de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Oigan, señora, cumple 57 años, güey. Y ve cómo le ha pasado factura a los años, así estaba. Y ahora sí estamos. O sea, ¿qué está pasando? Yo creo que sí, ¿eh? Yo, para mí... Yo, mi opinión se ve mejor ahorita que... ¿Cuándo fue eso, Nicole? Hace como cinco o seis años, ¿no? Como si hace cinco o seis años... Esa foto es la... Güey, ¿estás de acuerdo? Como que tener el pelo corto no le... No le ayudan mucho. Pero bueno, oigan, este... Pues ya vieron ahí, mándenle un tuit a la jefa de gobierno. Que, por cierto, estuvimos con ella el sábado. No sé si ya vieron las fotos o notas. Estuvimos ahí con ella en su reto verde. Ya ves que quiere plantar millones de árboles en la ciudad. Y ahí, pues, el helaldo, el equipo del helaldo, fuimos y echamos ahí la palita. Algunos invariablemente se hicieron patos, ¿verdad? Porque no les gusta andar ahí moviendo la tierra. Pero el señor Alarcón y una servilleta. O sea, ahí nos quedamos hasta cotorreando con nuestros carnales de los que se dedican a este rollo de mantener bonita nuestra ciudad. Así que, pues, les recomiendo y los invito a que se unan al reto verde. No me pagaron. Ojalá me hubieran pagado. Pero, pues, es una buena iniciativa, güey. O sea, plantar un, ¿qué, güey? Un pincho arbustito, un pico, un lo que sea, en tu casa. Pues, ahí le echas un peso. Síganos en redes sociales, arrobas y leyende, en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Qué más? Ah, arroba, helaldo, guión bajo, MX y palitos y bolitas. Ahí está el usuario de Instagram para que ahí nos sigan. Acuérdense de seguirnos en todas estas plataformas, les digo. Mañana nos vemos, dos en punto del día, a través 151 de Easy. Y en todas las plataformas digitales del Heraldo. Mi nombre es Carlos Ellende. Nos vemos mañana en este noticiario que no es noticiario. Palitos y bolitas, queridos amigos. See you tomorrow. Ya puedes ir al baño, Marco. Me and the boys, we gonna keep on rockin'.